Ahora me voy Porque tú ya no me quieres Qué triste estoy Tus engaños me hieren Quisiera llorar Tan grande es mi dolor Ahora me voy Si no tengo tu amor Anoche escribí una carta Diciendo todo sobre lo que siento Quisiera casarme contigo Y entregarte la llave De mi corazón Quiero que sepas que te amo Y como deseo darte amor Pero me di cuenta Que tú no querías Ni hablar conmigo Ahora me voy Porque tú ya no me quieres Qué triste estoy Tus engaños me hieren Quisiera llorar Tan grande es mi dolor Tan grande es mi dolor Ahora me voy Si no tengo tu amor Sé que te fuiste Sé que te fuiste con otra Entonces me das la razón De irme antes que me muera De tanto que hieres A mi corazón Ahora sí entiendo Al fin te voy a echar de menos Y a fuerza hasta que me quieras Te guardo mis besos En el corazón En el corazón Ahora me voy Porque tú ya no me quieres Qué triste estoy Tus engaños me hieren Quisiera llorar Quisiera llorar Tan grande es mi dolor Ahora me voy Si no tengo tu amor Ahora me voy Ya no tengo tu amor La amor No역 En el corazón ¡Gracias!